...propiedades, una truchada total. Era rosista, un viejo sinvergüenza, un cara dura. Y la hija, otra mierda, me fue a arrancar el cartel del teatro. De la puerta del teatro me arrancaron el cartel, unos hijos de puta. Y resulta que el viejo, que era intendente de San Miguel del Monte, es un trucho, que le encontraron 700 y pico de propiedades que se fue quedando de la comuna. Así que la gente de San Miguel del Monte sabe quién es el intendente, lo ven cuando hablan por la calle. Sabés cómo lo hacen eso, ¿no? Cómo se quedan con... Sí, sí, van a Catastro y se encuentran. Claro, además se dan cuenta quién no está pagando los impuestos. Y bueno, porque van a Catastro. Por eso, Peete se quedó con... ¿Y sabés qué hacía? Se quedaban con propiedades en el medio de un campo. Se vendía el campo y tenían que pagarle mucho más a él para liberar ese lugar. Es un terreno tapón. Si vos no tenías eso, no podías juntar los dos campos. Ese es el que me prohibía a mí con la tarada de la hija de San Miguel del Monte, y ex intendente se murió y era lo mejor que le pudo haber pasado a la patria. Este, porque era un sinvergüenza, un delincuente. Realmente. Pero quedan los hijos igual. Ojo que con la que se llevaron el yerno, estaba todo el nombre del yerno. Bueno, Belén, ¿qué tenemos? Bueno, hola, Babi, a todo el equipo. Babi, ¿viste a Gerardo Romano en la tele anoche? No, la verdad que no lo vi. ¿Vos lo viste? ¿Quién lo vio? No, pero, a ver... ¿Qué pasó? Yo te digo textualmente como dijo. A ver, ¿vos cómo lo interpretás? A ver, vos cómo lo interpretás. A veces están preguntando, ¿no? Pero entonces robaron, ¿no? Pero entonces, que acá hay hambre, y que la miseria, y que la gente queda en la calle... Hablarle al micrófono. ...un gobierno neoliberal. Y entonces en un momento dice, sí, pero vos tenés que tener en cuenta la plata que se afanaron. Bueno, está bien. Cristina es una chorra hija de puta. Bien. Néstor se murió. Bien. Demos el pulgar a la página, ahora hablemos de lo que está pasando ahora. Eso, fácil. Que él, que era ultra K... No lo veo mal. No. No lo veo mal. Así no. Está perfecto. Si él opina eso... Chicos, hoy pensaba en mi casa yo. ¿Hasta cuándo vamos a tener un país donde cada vez que hablar, otro te juzga? No. ¿A dónde está la libertad de expresión? Si yo digo, vamos a poner, Juan Pérez era un hijo de puta. Y va a los derechos humanos. A mí, yo lo viví en carne propia. A mí me censuraron en el teatro por algo que no dije. Eso es terrible. Porque si yo hubiera mandado una cagada... Claro. Te digo, hoy soy un boludo. Igual no tienen derecho, cuatro roñosos, a censurarte. Pero igual por ahí vos decís, bueno, me equivoqué. Pero si te inventan, yo... Pero la libertad de expresión que no había con los milicos, y no hay ahora con la cámpora, era que cada uno... A mí cuando me dicen, te dejan laburar en esa radio, te dejan decir lo que decís, a mí me da vergüenza. Pero ¿ustedes qué se creen? Yo creo que estoy en democracia. El día que no crea que estoy en democracia, me voy a vivir a Uruguay, me voy a vivir a Brasil, me voy a vivir a Miami. Creo que estoy en democracia. Creo que no le falto el respeto a nadie. Porque si yo digo que alguien es chorro, el que me falta el respeto es el que me roba a mí. Hasta ahora hemos corroborado, y el Bebo es el testigo. Lo último fue el Congreso. Lo último fue el Congreso. Y todo lo que yo dije se dio tal cual. Yo no hablo al pedo y vengo a tirar bomba de humo. Es más, el 10% de lo que yo digo se investiga. Porque hay mucho más en el Congreso, y hay mucho más en el tema Nisman, y hay mucho más en todo. Entonces realmente, en el pacto de Irán, entonces realmente uno no lo hace. Pero esto le pasa a Macri, le pasa a Cristina, le pasó a Alfonsín. ¿Ven? Cada vez que vos decís, este es chorro, te llaman y te dicen, uy, ¿cómo me diste? Y no robes, boludo, si no querés que te dé. O si no te dices, yo por qué no te ocupás de lo que pasa ahora. No, no. No, pero tenemos que juzgar a los anteriores también. Te dejaron, yo entiendo el periodismo así, ¿no? Creo que el periodismo comunica, es como los jugulares, ¿viste? Que van de pueblo a pueblo contando lo que pasó en el pueblo anterior, así uno se va enterando. Ahora, bien, si vos tenés que hacer panfletismo, politiquería, y haces de tu espacio de radio una unidad básica o un comité radical, es un problemita para todos, ¿viste? Porque es un problema para el que viene después, el que está antes y el que viene a la noche. Porque entonces te identifican, te dicen, esa radio es Menemita, esa radio es Kinerita, pero si vos sos objetivo. Y a veces me dicen, ¿cómo le diste a Macri? Y sí, ¿y quién te cree que es Macri para que no le dé? Pero a ver si me entendés. Yo le doy al que se manda la cagada, para mí, investigo. El que no se manda la cagada, bien. Así como ayer yo decía, que lo que dicen de Cristina Kirchner que pidió esto, pidió lo otro, que se va del país, no es mentira, chicos, son cortinas de humo. Se boludea de los dos lados porque estamos en época de elecciones. Pero realmente no consigo la información sin esto, sin el juego de poder decir lo que uno siente, ¿no? Bueno, lo mismo que vos señalaste en el Congreso, que corroboró ayer a la noche, hace tres meses que nos venís diciendo lo que pasaba en el Congreso con gente que vendía merca y con gente que era puntero de distintos grupos políticos. No, y las prostitutas que están empleadas con categoría 1, de un prostíbulo. Pero ayer saltó eso. Lo importante es que te dijo la vicepresidenta, bueno, investigar, y evidentemente saltó. Mirá, voy a ser honesto, yo le pegué al aire después. Yo no le creí cuando me dijo Michetti, Bavi lo estoy investigando, de, uh, esto queda como... Uno está tan decepcionado de saber que se investiga o no se investiga. No esperaba los resultados tan rápidos. La verdad es que la felicito. Estuvo genial y me tapó la boca. Investigó ya y... Esta es la punta del libro. Esta es la punta del libro. Hay muchísimos más, muchísimos más. Hay que investigar mucho más. Mucha guita que corre al Congreso. Ahora, si vos agarrás a un tipo con 200 mil dólares falsos, ya es otro cantar. Sí. Ya es otra cosa. Ahora, yo, por ejemplo, si tengo que ir a lograr un lugar donde impera el narcotráfico, las bandas de narcotráfico, los carteles, y tengo que tener miedo ahora a los narcos. Porque primero le tenés miedo a los peronistas, después le tenés miedo a los radicantes, después le tenés miedo a los milicos, después le tenés miedo a los narcotraficantes, después le tenés miedo a la Camporita, a Sabatela, ¿viste? Unos cuatro de copa que vos decís, yo nunca le tenés miedo. No, ojo, ellos mueven la red de informática, te destrozan con nada. Ellos tienen cuatro o cinco operadores en televisión que te hablan. A mí me chupan un huevo, la verdad. Me chupan, a mí cuando me pasó esto de la censura, me dijeron, callate que esto pasa. Yo no me callo un carajo, los mando con pito y flauta. ¿Y qué? Y dicen, no, ahora, hasta que no vea a Sabatela en tribunales no paro. Voy a seguirle dando para adelante hasta que los vea todos presos. Y es así, ¿viste? Aunque no te van a seguir. O una de dos, o te callás la boca o vas para adelante con el tractor. Es uno o el otro. Exacto. Yo he visto pasar tanto. Te veo. Sí. Mirá, cuando a mí me decían que Néstor, y esto lo digo honestamente, cuando me decían que Néstor se había agarrado contra Manieto, digo, uy, qué cagada. Chau, está abajo. No, olvidate, estos se quedan, van por todo. Sí. Digo, pum, yo he visto caer a Perón, chicos. Y no es una gracia que caiga a Perón. No. He visto cómo volteaba un diario, cómo se levanta a la mañana. Mire, esta es la realidad. Y esto es como un consejo que le doy. Si Manieto se levanta una mañana y dice, no me gusta Dudet, olvídate que Dudet dura una semana laburando acá. Te guste o no te guste. Vos diga que Manieto es malo o que es bueno o que es lindo o que es feo. No es hoy, no es mañana, es dentro de un mes, pero te la pone hasta los huevos. Entonces, cuando estos se metieron con Clarín, Clarín miente, y fueron todos los payasos, como Moreno, todos, a llevarles los soquetes a Angola, que a Angola cuando pesás 21 kilos vas a cuestión de peso. Les llevaron soquetes y no tienen zapatos los angoleños. Entonces fueron a hacer esa payasada de tractor, otra esa huevada. ¿Hubo un tractor? No, sin motor. Que nunca funcionó. Y yo decía, estos pibes están locos, se meten contra Clarín, Clarín se está riendo, tienen respaldo, tienen capital. Es más, Clarín cuida a la nación. Un día hacen el uno o dos, vos me la tirás y yo cabecero y le meten un gol, y pasó, y pasó. Y a veces vos decís, menos mal que está esta gente, porque si no nosotros tenemos dictadura perpetuamente, ¿no? Menos mal que alguien le tenés que tener miedo a una primera plana. En un momento donde, porque gracias a Dios que no pueden comprar un medio. Bueno, intentaron, ¿eh? Sí, por eso. Pusieron una cantidad de dinero. Pero gracias a Dios que uno no. Nos dijeron que no. Gracias a Dios, que uno dijo que no. Entonces, esta es la verdad de lo que yo siento, como argentino. A veces, el valor tuyo es en un momento determinado, cuando te tratan de seducir con todo. Te digo, a nivel nuestro también, es que tengas no. Mirá, tengo esto para vos, hay que ir para allá. Sabés que es terrible. Hay un valor de decir no, es muy importante. Vos sabés que, qué terrible que es, qué duro que es, qué difícil que es, en un país donde tenés comodoro pi, donde hay tanto atorrante que cobra, que la gente te diga por la calle, ¿y cuándo vuelve la nata? Que usted está esperando que vuelva la nata para que haya justicia, y descubra y apure a los jueces. ¿Sabés qué vergüenza te da cuando vos decís que un periodista tiene la responsabilidad de manejar la justicia en la Argentina? Porque si no, los jueces siguen haciéndose la del mono y boludeando con las causas. Hubo jueces que se bancaron, que le dijeran tortuga, lo que tortuga, cómo campanó los papeles. No, pero eso solo no, pero eso solo no, no es eso. No, pero sí, Casanelo, la tortuga le decía. Pero eso solo no. Que tenía que venir un periodista y apurar los domingos, y bueno, o Majul, viste lo que dijo Majul. Qué vergüenza, ¿no? Yo, a veces, gracias a Dios en esta radio, me dejan de decir todo a mí, o sea que yo no tengo nada que envidiarle a la nata a Majul. Es más, hemos dicho cosas bastante bravas. Más bravas que Majul y más bravas que la nata. Pero, qué terrible que tenga que ser el periodismo, el fiscal, el juez, el ministro, que es duro, ¿no? Y los demás cobran y van a tapar cosas. Y además yo no sabía que el periodismo era una profesión que te pagan para que te calles. Porque los que más ganan son los que menos hablan. Porque vos ves un montón de giles, viste, que se callan la boca, o que están en televisión y hacen boludeces y te pegan. Y esos tipos ganan fortuna por izquierda, ¿no? Porque hay mucha guita negra que corre acá, muchos sobres. Qué vergüenza que... Y los que hablan, por lo general, los que hablamos, cobramos un suelo nada más, orgullosamente. Orgullosamente. Pero siempre estás con el dedito en el culo que siempre hay uno arriba que le quiere sacar. Pero realmente... O van a pedir tu cabeza, o se van a hacer caprichitos, o están porque les deben favores. Es feo eso. Pero hay que estar permanentemente peleando, chicos. Este es un país que nos falta... Así como los patriotas un día hirvieron aceite, nosotros todos los días tenemos que mejorar la adicción para contarle al pueblo lo que pasa y tratar de sacarlos de este abismo que son tres, cuatro, cinco generaciones que han castrado y le han comido el cerebro y no lo dejaron pensar. Hay que volver a ejercitar el pensamiento único. Sí, señor. Sí. Sí, señor. No, lo de único es una ironía. Sí. Sí. Bueno, Copa Libertadores. Hoy hay tres partidos que tienen que ver con... con equipos argentinos. A las siete y media de la tarde estará jugando Lanús frente al Zulia. A las veintiuna horas estará jugando en Ecuador River frente al Emelec. Y a las veintiuna cuarenta y cinco Godoy Cruz de Mendoza estará jugando frente a Sport Boy. Son tres partidos donde los tres equipos argentinos no digo que son favoritos, pero son los que están más tranquilos en esta Copa Libertadores que como contamos hace unos días lo tiene a San Lorenzo con alguna complicación, a estudiantes también, pero River ganó los dos partidos y anda bien. Godoy Cruz viene de un triunfo muy importante también la semana pasada y esto le dio tranquilidad. Y Lanús también viene de golear la última semana y me parece que tiene hoy dentro de lo que se puede considerar accesible un partido ganable. Creo que el más difícil por una cuestión de nombres y de plaza será lo de River porque Emelec es junto a Barcelona y a la Liga de Quito de los equipos más tradicionales de Ecuador, pero este River que está levantando cabezas, que está jugando bien, tranquilamente puede traerse un buen resultado que le permita ya mirar con ojos cercanos la próxima ronda. Así que tres partidos, hoy mucho fútbol para ver, juega Lanús, juega River y juega Godoy Cruz los tres por la Copa Libertadores.